¿Las ofertas del buen fin son verdaderas o falsas? ¡Son verdaderas! ¡Y también falsas! Y por eso hay que comprar de manera inteligente. No se dejen guiar nada más por el descuento que están ofertando. Y voy a recurrir nuevamente al ejemplo que di de la compu porque precisamente ese es un gran ejemplo. Ya les expliqué todas las características de una compu que realmente va a ser funcional. Y este ejemplo es un descuento de $8,000 a $2,600. Y cualquiera se emocionaría con un descuento así. Pero tristemente este fue un caso donde ya querían vender algo obsoleto. Y esto aplica tanto en tienda física como en tiendas en línea. Y si tú no quieres ser uno de los que son engañados con ofertas falsas, dale like, follow y checa mis playlists. Están hasta arriba de todos mis videos unas pequeñas etiquetas para los mejores tips comprando celular, comprando compu. Y de pasadita pásale el chisme a tu mamá y que me siga en YouTube. Porque todos tenemos la duda.